Hoy en Badejuegos os traemos las 5 principales razones por las cuales no debes perderte nada sobre The Last of Us, el último juego de Naughty Dog exclusivo para Playstation 3. ¡Comenzamos! Por tratarse de una nueva IP de los creadores de juegos tan increíbles como Uncharted, Crash Bandicoot y Jak and Daxter. Todo lo que Naughty Dog ha hecho hasta la fecha ha sido puro oro. Los productos de la compañía californiana se caracterizan por ofrecer una calidad insuperable en todos sus niveles. Juegos que no salen al mercado hasta alcanzar el nivel que los desarrolladores buscan. La historia de The Last of Us nos propone un reto de supervivencia donde Joel y la joven Ellie tendrán que hacer frente a un mundo posapocalíptico, donde una especie de hongo parece haber arrasado con todo a su paso. Nos encontramos en la ciudad norteamericana de Boston y tendremos que cruzar medio Estados Unidos en busca de la zona que esté a salvo de la infección. Nuestro objetivo está claro, se trata de llevar a Ellie a la zona segura, aunque esta última se valdrá por sí sola y nos ayudará en muchos momentos de la aventura. Por ofrecernos una jugabilidad que mezclará lo mejor de cada género, la acción, el sigilo y el miedo se darán cita en The Last of Us para ofrecer una aventura de supervivencia única. Cada momento del juego será distinto a todo lo visto anteriormente. Adaptarse y renovarse cada segundo será una parte fundamental de la aventura. La munición escaseará y adquirir distintos elementos y herramientas del escenario para poder sobrevivir será una parte esencial de la aventura. Gráficamente el juego lucirá unos niveles impresionantes. Si ya lo hemos visto actualmente con God of War Ascension y Crysis 3, parece ser que Naughty Dog aún quiere superar lo visto en Uncharted 3 y exprimir hasta el último chip de PlayStation 3. ¿Os acordáis cuando alucinábamos con Uncharted el tesoro de Drake y Killzone 2 y nos decían que aquello solo era el comienzo del potencial gráfico de PS3? Pues creéroslo, porque The Last of Us viene para ser el camino a seguir en la Next Gen. Por su modo multijugador. Y es que a pesar de que a día de hoy no conocemos ningún detalle de dicho modo, estamos seguros de que observando el modo online de Uncharted, Naughty Dog se reserva una celamanga en las próximas fechas para potenciar su receta multijugador. Estas son las 5 principales razones por las que creemos que The Last of Us se convertirá en uno de los candidatos a Game of the Year en el año 2013. Si quieres saber más de dicho título, te aconsejamos que te pases por el completo avance que colgamos en la web hace unas semanas. Y recordad, todos aquellos que hayáis adquirido God of War Ascension tendréis la oportunidad de jugar a la demo de The Last of Us a partir del próximo 30 de mayo. La espera, poco a poco, va llegando a su fin. Yo no puedo. Yo no puedo.